Hola a todos, bienvenidos a este canal y hoy os traigo una vídeo reacción que de verdad lo he visto por casualidad buscando información para hacer otros vídeos y he visto por casualidad una joya, una joya que debo reaccionar a ella solo he escuchado los primeros segundos porque he pensado, vamos a ver voy a grabarme para escucharla porque lo poco que he escuchado parece que es un buen montaje la verdad es que parece que la cosa pinta muy 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 bien es un montaje que ha hecho el canal creativamente el cual pues os dejaré el enlace directo en la descripción de este vídeo esto, vamos a ver como voy a reaccionar Son más gogón es una canción que me emociona mucho lo que representa y en que estado la escribió Freddie Mercury también me gusta mucho como la interpreta Dimash y este dueto virtual parece que puede hacer, remover algo en mí así que voy a ir con la canción y a ver, a ver que me mueve por cierto, a todo volumen, esto va a todo volumen ¡Ay, a tope! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué me ha pasado? A ver, necesito un pañuelo Si no, no puedo hablar, me caigo Vale Y ahora Y ahora ¿Qué digo a todo esto? ¿Qué digo? A ver, ¿qué digo? A ver, es que esta canción Para mí significa mucho Esa letra de superación Cuando Cuando ya estaba todo acabado Cuando se acercaba al fin Pero Freddy decidió Seguir hasta el fin de sus días Haciendo lo que Lo que más le gusta, aún sabiendo lo que le esperaba Y es normal que me emocione Y esta canción me trae Por una parte una tristeza Por todo lo que pasó Por el que una persona Que tenía tanto que ofrecer al mundo Con su música Nos dejara Pero por otra parte Me hace darme cuenta de que El final no ha llegado todavía Y que, aunque llegara Hay que seguir hasta el último momento A cada minuto de esta vida Aprovechando cada gota de sudor Para disfrutarla Los problemas vienen solos No hay que buscarlos Así que, lo que tenemos que buscar Son otras cosas La felicidad El bienestar de nuestra gente O disfrutar de la música Así como la disfrutamos Queridos oyentes Disfrutar de la música Ponerla en momentos tristes Ponerla en momentos alegres Ponerla en reuniones con amigos Ir a conciertos Los que sean músicos Tocar Cantar Y sobre todo Cuando sois gente De buen corazón Que con la música Conseguís Realizar Cosas buenas Tanto sea por crearla Como por escucharla Estamos hablando de Freddie Mercury Estamos hablando de Dimash Escuela y Bergen Y aunque sea una versión virtual La he sentido como si estuvieran juntos La verdad es que Montaje muy bien realizado Parece que sea una canción hecha a posta Y no sé La música puede ser maravillosa Lo que nos puede transmitir Y ya sentía que Que me iba a remover un poquito El cuerpo El cuerpo y la mente Es gente que ha trabajado con tanta delicadeza Para interpretar sus canciones Que los juntas Y suman Porque hay otros que se solapan Pero bueno en esta edición virtual Sus voces como la han hecho Suman Las dos Suman no restan Hay otros artistas que restan Pero de verdad Así que con esta reflexión Me voy Un besazo Y nos vemos en el próximo vídeo Acordaros de suscribiros Si os gusta este contenido Darle like Comentar y todo esto Venga Bye bye